La Corporación Hogar, Tierra y Destino, que se adjudicó el contrato de arriendo por 20 años de la ex estación de ferrocarriles de los Andes y que será la encargada de restaurarla para generar un nuevo espacio cultural para la comuna, comenzó su proceso de culturización de la comunidad, con una serie de charlas a cargo de destacados poetas nacionales. Es por ello que este lunes los poetas Patricio Morales, Pablo Maquena y Raúl Zurita, este último Premio Nacional de Literatura, visitaron el Liceo Maxalas y el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, además del Centro Cultural Los Andes, realizando una serie de charlas y leyendo poesía, con el fin de difundirlas cada vez más entre los niños y así generar cultura. Según destacó Pablo Maquena, poeta y exconductor de televisión, la idea es rescatar este tipo de espacios en que se lea poesía y se pueda difundir a la gente, realizando este tipo de actividades, pero además con un fin especial, y que es el recuperar un patrimonio arquitectónico único en el país. A mí me parece genial la iniciativa, el espacio es alucinante, un espacio que está prácticamente botado, y yo creo que hay perspectivas de crecimiento para la zona muy potente, y un lugar así va a estar a la altura de lo que se espera de los Andes. Yo creo que es importante, además que es muy bonito que esta iniciativa se den desde el sector privado, de los jóvenes y gente que quiere que hayan espacios para que la gente se reúna, comparta cultura, y si se pueda más recuperar un patrimonio arquitectónico de la ciudad, me parece que es una iniciativa increíble, y que ojalá la puedan apoyar todos de la mejor manera. La literatura goza de muy buena salud, pero de muy mal bolsillo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces por un tema de presupuesto uno no puede acceder a la literatura. Por lo tanto, llevar este tipo de iniciativas a los establecimientos vocacionales es una tarea que apunta a la formación de público, a la formación de público para actividades venideras. Lo que se está haciendo acá en el Centro Cultural Los Andes, en la ciudad de Los Andes, es muy potente. Por su parte, Santiago Bonom, director de este nuevo Centro Cultural Estación Los Andes, sostuvo que la visita de estos escritores nacionales da el vamos a un ciclo de actividades de lo que será el futuro del centro, el cual se espera entregar a la comunidad en diciembre próximo, pero antes debe existir necesariamente un proceso de acercamiento de la cultura hacia la comunidad. Ya firmamos algunos convenios con los centros culturales, con la Cancillería Argentina, para involucrarnos con artistas de Argentina, para que ellos nos visiten, especialmente la provincia de Mendoza. Y también nosotros queremos ser un puente para los artistas de los Andes en extensión cultural. La idea de nosotros es artista de los Andes llevarla afuera, que vayan a Mendoza, que vayan a otras ciudades. Eso es como una de las instancias. Y lo otro, el espectáculo, o sea, espectáculo de calidad y masivo. Que la gente vaya, que participe y traer buenos escritores, buenos músicos, buena obra de teatro. Cabe mencionar que con aportes privados y una inversión de 900 millones de pesos, se pretende recuperar este espacio y por sobre todo hacer grandes espectáculos culturales en la zona. Este nuevo centro cultural busca ser una especie de distribuidor de arte itinerante, es decir, mientras se presentan en la zona artistas traídos de otros lugares del país o del extranjero, los artistas locales tendrán la posibilidad también de ir a presentar su arte a otros sectores y ampliar así los horizontes planteados.